Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene ¡Las locuras de Viborilda! El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! ¡Hola, chiquillos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Empezamos con una muy buena noticia Muy buena noticia para que se pongan las pilas Y todos tengan una actitud así toda positiva Y escuchen el programa como más contentos Por eso estoy empezando con esta noticia Porque luego, si les digo una mala Pues como que se me achicopala, ¿no? Ok, empiezo con una regular Ni una muy buena, ni una muy mala Una regular Pues ahora salieron con que Shakira y Piqué Realmente van a vender la casa de Barcelona Se había dicho que se le iba a quedar él Esta casa de 3.800 metros Que había sido como el trueque Para que se pudiera llevar los hijos a Miami Pero ya ven que luego uno anda de hablador Y pues nadie es Ni almohada, ni baño Ni siquiera el asesor del artista en cuestión Pero el punto es que Ahora dicen que van a vender la casa La de Barcelona Como parte del acuerdo de divorcio No se queda Piqué con ella Pues no sé Como que aclarar las cosas Porque un día dicen una cosa Y otro día dicen otra Y nada más nos están confundiendo Nada más nos están confundiendo Total, que ya se arreglen Y al final se sepa todo Ya no le voy a hacer caso A los periodistas O pseudo periodistas españoles Que cada día nos dan una versión diferente He dicho ¿Cómo están? ¿Eh? ¿Bien? Gracias por acompañarme en estas Que son las locuras de Vivo Urilda Locuras de Vivo Urilda Con su servidora Yvette Hernández Okidoki Yvette Yvette Hernández Gracias por acompañarme Ya saben que Me da mucho gusto que estén aquí Y a veces ni me entero que están aquí Porque escuchan el podcast después Y no chateamos a la una de la tarde Ni mucho menos Pero yo noto la diferencia ¿No? Porque chateamos relativamente pocos Y luego ya en el transcurso del día Se duplica o se triplica la cifra O se cuadruplica Entonces Bueno, gracias de todos A los que hacen un esfuerzo extra Por estar escuchando La liberación del programa A la una de la tarde Y chateando con su servidora Pues ahora el señor Jeff Bezos Bezos No Bezos Jeff Bezos El dueño de Amazon Uno de los hombres más ricos del mundo Y su mujer Laura Laura no Lauren Laura pues Lauren Sánchez Lauren Sánchez Pues aventaron un puntado No, 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 no El señor Bezos Acaba de donarle Cien millones de dólares Cien millones de dólares A Dolly Parton Porque sabe que es una mujer Que siempre ayuda a los más necesitados ¿Qué fue lo que dijiste? Que donó ¿Qué fue lo que dijiste? Espérame, espérame ¿Qué fue lo que dijiste? Ya voy, ya voy, ya voy ¿Qué fue lo que dijiste? Espérame pues Que donó cien millones de dólares ¿Qué fue lo que dijiste? Oh, que la ch... Que ya me dejes hablar Que donó Jeff Bezos El dueño de Amazon Donó cien millones de... ¿Qué fue lo que dijiste? Oh, que la chinita Ya te voy a quitar de aquí Donó cien millones de dólares A Dolly Parton Bueno, Dolly Parton Tiene una serie de empresas Que se dedican a hacer el bien Sin mirar a quién Bueno, si miran a quién Obviamente Pero es una mujer Que desde hace muchos años Ha ayudado A diferentes organizaciones Desde niños Niños que no tienen para comer Pasando por algunas instituciones Que investigan sobre las enfermedades De lo más reciente Que yo me enteré Que hizo un donativo importante Para investigar la cura contra el COVID O sea, o la vacuna Para encontrar la perfección En la vacuna para el COVID Y así se la pasa Desde hace muchos años Dolly Parton Ayudando a los demás Por eso El señor Bezos Y su mujer Lorena Sánchez Dijeron Pues vamos a ayudarle Y le dieron el premio Al valor Y a la civilidad El premio Al valor Y a la civilidad Por dedicarse A ayudar Al prójimo Y pensar Que tú y yo Andamos como Juan Gabriel No tengo dinero Ni nada que dar ¿A poco no? ¿O tú sí presumes Que andas muy desahogadito De lana? Si alguien conoce Al señor Jeff Bezos Háblenle de mí Cuéntenle De mi vida A ver si se mocha También conmigo Y contigo Y no sé Para los bivolobres Hace un donativo De unos No 100 millones de dólares No Pero con que no se da Un millón de pesos Ya podemos Ayudar a diferentes causas Y a diferentes personas Que lo están necesitando ¿Quién Como Dolly Parton Que tiene la posibilidad De ser vista Por Jeff Bezos Porque hay mucha gente Que ayuda Pero que no está En el radar De los famosos Y en este caso En el radar Del dueño de Amazon Así que Dejemos de quejarnos Chicos Lo único que tengo Es amor Para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Bueno pues esta mujer Se ha caracterizado Por su Por el uso De los donativos A nivel filantrópico Porque les digo Lo mismo ayuda A niños Que tienen hambre A mujeres abandonadas Y para besos Ella encarna Los ideales De lo que es Alguien Que ayuda Desde el fondo De su corazón Y además añadió Lo que ha hecho Por los niños Por la alfabetización Y tantas otras cosas Es increíble Eso dijo el señor Besos 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 El señor Jeff Besos Sobre Dolly Parton A quien muchos recuerdan Nada más Por su forma de cantar Su forma de vestir Te acuerdas Cuando cantaba Nine to five Que fue un exitazo En su época Ese tema Y después La relacionaban Con una mujer Como sexosa Porque siempre Traía la ropa Muy apretada El busto Muy prominente Después se quitó Busto Adelgazó Ya le cambió La imagen Pero era Como una mujer Muy frondosona Y de las más sexosas De su generación Al menos Eso es lo que yo creo Y hablando de sexys Hay una mujer Que es muy sexy Sumamente bella Y es Margot Robbie Y Margot Robbie Estaba feliz de la vida Porque la habían contratado Para hacer Los piratas del Caribe Versión femenina Que sigo sin entender Cómo sería la versión femenina De piratas del Caribe Porque soy Y lo saben Una mujer Que se niega A que cambien las historias O sea Yo no quiero que el día de mañana Archie sea mujer ¿No? Y Torombolo sea Torombola O sea No me interesan No Invéntense otras cosas Pero bueno A Margot Robbie Le habían ofrecido A hacer piratas del Caribe Versión femenina Y confesó Que habían estado trabajando Ella y un grupo Trabajando mucho tiempo Muy duro Desarrollando Las ideas Para Pues convencer a Disney De que realmente Hiciera esta película Pero al final de cuentas Pues Disney En su actitud O con su actitud De Luego lo vemos Luego te lo soluciono Más tarde hablamos Pues les dejó en claro Que no había interés Por esa película femenina Si Esto ya me lo esperaba Pero Yo la verdad Ya me lo esperaba También me lo esperaba Para que les digo que no Ahora la pregunta es ¿Qué es lo que van a pedir ahora? Si Esto ya Ya Yo creo que lo que van a pedir ahora Es que Hagan otra historia Y que se olviden De los piratas del Caribe Porque Hay un solo personaje Que no puede ser tocado En la historia De los piratas del Caribe Que se llama Jack Sparrow No hay quien De el ancho De Jack Sparrow Así que Mejor que dejen en paz Ese proyecto Y se dediquen a hacer Otras cosas Así No va a sufrir Margot Robbie Que es Aparte de muy bella Una mujer bastante Bastante Talentosa Como lo es Alejandro Sanz Quien Señoras y señores Vendrá al auditorio Telmex El 3 y 4 de marzo Del año que entra Y va a ir a otras Seis ciudades Y sé que tú me vas a decir Ay Viborila no inventes Estamos en noviembre Para que me avisas De lo de marzo Oigan Ya están vendiendo Los boletos Para la fórmula 1 Del año que entra Que es a finales de año Pues este cuate Viene en 4 meses Más o menos Así que tanto 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 tiempo No falta Así que ya lo sabes Alejandro Sanz 3 y 4 de marzo Auditorio Telmex ¿Y a mí Qué me importa? Lo supuse Pero de todos modos Te quise informar Y también te quiero Llevar a este Corte comercial Si me lo permites Antes Muchos besos A Miguel Arroyo Que también es uno De los Mecenas Que depositan dinero Casi mensualmente O mensualmente Digo tampoco Lo tengo así como En mi diario Apuntando a El 15 de cada mes Pero es Miguel si me estás oyendo Te lo agradezco muchísimo No gasten Me da pena Aunque no lo crean Me da pena De hecho ya estoy Pensando seriamente En hasta quitar Ese letrerito De donativos A tal tarjeta Para que ya No se preocupen Y ahorita Tenemos que preocuparnos Cada uno de nosotros En nosotros mismos Porque la situación Está difícil Y se va a poner peor En el 2023 Desde el punto de vista Económico Así que Gracias Gracias dobles Porque sé que no ha sido Un buen año Miguel Arroyo Y tú No me sueltas Cada Cada mes O casi cada mes Creo que es cada mes De hecho Haces su aportación Como la hace Alma Acevedo Muchas muchas gracias De verdad Les mando Donde se los quieran acomodar Voy a un corte Y regreso Hay un momento del año Donde no solo eres lector Compras muchos más libros De los que puedes leer Ponte en modo film Feria Internacional De Libro de Guadalajara Del 26 de noviembre Al 4 de diciembre En Expo Guadalajara Sharia Invitado de honor Tour Ferras del Mar El primer espectáculo Drag Queen en México Producido por Noreste Producciones Un show multidisciplinario Llevado a los escenarios Teatrales Con el talento de Madison Marray Raga Diamante Sofía Jiménez Rudy Reyes Y Miss Tabu El espectáculo Que ha recorrido ciudades De la República Mexicana Como Ciudad de México Guadalajara Puerto Vallarta Chihuahua Puebla Monterrey Y muchos otros Más de 30 mil Espectadores Ha vivido la experiencia De Tour Perras del Mar 25 de noviembre Teatro Galerías Hay un momento Del año Donde No solo eres lector Compras muchos más libros De los que puedes leer Ponte En modo film Feria Internacional De Libro de Guadalajara Del 26 de noviembre Al 4 de diciembre En Expo Guadalajara Sharia Invitado de honor Las divas del mariachi Azucena Lab de Jalisco Estela Núñez Rocío Banquez Y Claudia Sierra Viernes 2 de diciembre 21 horas Teatro Diana En una velada inolvidable Boletos En ticketmaster Punto com Punto MX Hay un momento Del año Donde No solo eres lector Compras muchos más libros De los que puedes leer Ponte En modo film Feria Internacional De Libro de Guadalajara Del 26 de noviembre Al 4 de diciembre En Expo Guadalajara Sharia Invitado de honor Continuamos aquí En las locuras De Viborilda Y para que vean Que la belleza No garantiza la felicidad Y tampoco garantiza El que esté a tu lado Una pareja Al resto De tu existencia Bueno Demi Moore Terminó su relación De un año Estamos hablando Que ha tenido Importantes Muy importantes Ha tenido Cuatro relaciones Aparentemente Porque pudo haber tenido Muchos romances Que ni tú ni yo Nos enteramos Pero tenía un año Más o menos Un año con Daniel Daniel Hum Y pues yo creo que Las cosas no estaban Del todo bien Porque terminaron Esa relación Apenas un añito Es el De los hombres Con los que menos Ha durado Un año Ella es una mujer Que dura tres Cuatro Cinco años Pero con Daniel O Daniel Solamente un añito Y de nuevo Ya se está apuntando Como soltera Aunque me queda claro Que no aguanta mucho La soltería Esta mujer Como que necesita Constantemente Quien la La papache La cuide Y la quiera Como se nota Que habemos Muy pocas personas En el mundo Muy pocas Que vamos Vamos con esta bandera De la pareja Que dije Ya Ivette Controla tu ira Tu pasión Y tu lujuria Y dedícate a hacer Otra cosa Dedícate a hacer Otra cosa Y cambiando Totalmente de tema Les cuento Que el CONAVIM Consejo Nacional Para la Prevención Y Erradicación De la Violencia Pues le está llamando A dar cuentas A Platanito No le gustó Nada de ese chiste Que lo comentamos ayer Que es de pésimo 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 gusto Sobre todo El de 1, 2, 3 Por Devaní Que está en la cisterna Eso me parece Realmente casi de cárcel Yo sé que hay Una corriente De compañeros Que están defendiendo A Platanito Bajo La consigna De que es humor negro El que él maneja Y entonces Por eso hay que permitirle Que diga todo Oigan no Oigan no Asesinaron a esta chava Fue un drama Para la familia Ya te viera a ti Que me estás escuchando Que secuestraran A tu hija Abusaran sexualmente De ella La escondieran Y apareciera Varios días después Muerta Y que luego A los No sé A los dos meses Estuvieras escuchando En una reunión Chistes en torno a eso Claro que no Claro que se pasaron De lanza Y Bueno que se pasó De lanza No se pasaron De lanza Que se pasó De lanza Y por supuesto Que tiene que pedir disculpas Bueno de hecho Ya ofreció disculpas Que a mí No me convencieron Porque es de esas ocasiones Que ofreces la disculpa Pero al mismo tiempo Tú te estás justificando ¿No? De Es como si le dices A un niño Pídale disculpas A su hermano ¿No? Y el niño Si está bien papá Pues perdóname ¿No? Pero es que también Tú el otro día Que te pedí Que bla 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 Eso no es ofrecer Una disculpa del corazón Para nada Y yo no la sentí Yo No la sentí Totalmente honesta Creo que no hay Arrepentimiento Que simple y sencillamente Pues le comentaron Que tenía que hacer eso Si no quería tener Más problemas con la gente Pero yo no veo No noto En ningún momento Que haya arrepentimiento Por parte de Platanito Díganme ustedes Si lo notan Si soy yo la mala Que no tiene La sensibilidad suficiente Para captar el mensaje Díganme Hola que tal Muy buenas noches Soy Platanito Show Y estoy aquí Para platicar Del tema Que todos ustedes saben Hace poquito En una de mis presentaciones Toqué un tema O hice un chiste De humor negro De un tema inapropiado Un tema hiriente Y poco sensible Sobre todo Para la sociedad mexicana Y en especial Para todas las mujeres Quiero decirles que Detrás de este personaje Existe una persona Un ser humano Y hoy voy a hablar Como Sergio Verduzco Quiero decir que Sergio Verduzco Es Es una persona O soy una persona Que soy padre de familia Soy un hombre Casado Tengo esposa Tengo mi madre Tengo mis hermanas Tengo primas Y tengo muchas mujeres Que convivo con ellas Todos los días Y estoy preocupado Al igual que todos ustedes De la situación Que estamos viviendo En este país Tengo mucho miedo Cada vez que mis hijos salen De saber si van a regresar Con bien a la casa Créanme que soy un hombre sensible Igual que ustedes Soy un hombre Que está Mortificado Y está hasta la madre De todo lo que está sucediendo En nuestro país Mi trabajo Como todos ustedes saben Es ser comediante Desde muy niño Yo me he dedicado A la comedia Antes yo trabajaba Para niños Y de repente Le di un giro A mi comedia Porque soy consumidor Del humor negro Y decidí meterle El humor negro A mi trabajo Y sé que a veces Puedo llegar a lastimar A algunas personas O las puedo llegar a herir No es mi intención Se los juro Mi intención Es sacarles risas Sacarles sonrisas Y hacer que se olviden De todo lo que estamos viviendo En el mundo Y en nuestro país Platanito Siento que soy un payaso Irreverente Soy un payaso insensato Y acepto que toqué un tema Que no debía haber tocado jamás Y siento que lo hice En el momento equivocado Me despido Y que Dios los bendiga Muchas gracias Yo no oí En ninguna parte Del discurso Que se disculpara Con la mamá Y con el papá De Devaney Las dos personas Con las que tenía Que haberse disculpado Más allá del discurso Que es muy actual De las mujeres Es un tema Que no debería tocar Porque lastimo A las mujeres No, no, no Más allá de que nos lastimes A las mujeres En general Lastimaste a una familia Y a esa familia No le ofreciste disculpa Platanito En ningún momento Se ve que estés Realmente Acongojado Preocupado Consternado Por lo que dijiste Y tal no lo sentiste Que de broma Dijiste Ta, 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 ta Al que lo publique mañana Que es una manera De decir Públiquenlo Claro que no Claro que no Te afectó No es la primera vez Ya lo había hecho Con las estancias infantiles Le gusta Le gusta meterse En estos terrenos Porque se convierte En trending topic Y porque todos Hablamos de ese asunto Yo te invito A que más allá De echar estos discursos Baratos Que yo en lo particular No te creo Te pongas a pensar Por un momento Si a ti te gustaría Que hicieran un chiste Sobre la violación El secuestro Y el asesinato De una de tus hijas O de tus hijos Eso te daría risa Eso lo entenderías Pensarías Ah bueno No fue personal Simplemente este payaso Tiene humor negro Y a eso se dedica Sigamos con nuestra vida No verdad Lo que te falta Es empatía Porque esta justificación Esta disculpa Yo no me la trago No sé ustedes Que están escuchando Que quieran compartir En el chat O dejar un mensaje fijo Si realmente le creíste Que está arrepentido Yo no le creí nada Insisto Debió haber empezado Por los papás de Debeni Y en ningún momento Lo hizo Habló desde el punto de vista Política Y socialmente correcto No De las mujeres No 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 Aquí hay una mujer Y un hombre Que son los padres De esa niña De esa muchacha Que están Que se los carga el payaso Primero por haber perdido A su hija Segundo por los engaños Y las mentiras Tercero Porque les mintieron Obviamente Bueno es lo mismo Es el segundo punto Por tanta mentira Tercero porque la encontraron Muy tarde Y cuarto Porque además Tuvieron que ser ellos Los que contrataran A un perito Porque las autoridades Les habían mentido No es nada más Algún mal momento Hay Nalguiaron a alguien Estamos hablando De un asesinato Y de abuso Así que Platanito La neta Me decepcionas Y la próxima vez Que quiera contar un chiste Sobre un tema Como este Piénselo dos veces Piénselo dos veces Mire Señor Platanito Sergio Tiene usted Una de las mentes Más privilegiadas Que yo he visto En un comediante En cuanto a retención O no sé Si trae apuntador Para acordarse De los nombres De todas las personas Que la primera vez Que yo lo vi Me impactó Porque les va preguntando El nombre De varias personas Y luego se refiere A ellas De repente A ver Juan Tú qué opinas De no sé qué A ver tú Y no se le olvidan Los nombres Uno pensaría Claro Trae apuntador Pero se notaría Y la verdad Y la verdad Es que tiene Una retentiva Bastante Bastante buena De las que a mí Más me han llamado La atención La verdad Y lo que me llama La atención También es que Lupita D'Alessio Ahora salga Con que ya piensa En el retiro Estuvo retirada O semirretirada Varios años Luego volvió Con cierto ímpetu Luego tuvo dos años De descanso En la pandemia Sigue cantando bien Señora ¿Por qué se retira? Lupita todavía no Eso sí Eso sí Aclaró que no quiere Un homenaje En Bellas Artes Porque eso ya huele A viejo Así dijo Oiga un homenaje En Bellas Artes Para despedirse No Porque eso ya huele A viejo Ella prefiere El zócalo Este Tienen que llenar El zócalo Y no va a poder Lupita Lupita no mete 160 mil personas No creo Creo que ni con lonche Mete las 160 mil personas Y si está pidiendo López Obrador Que llene el zócalo Pues que le abra firme Para que pueda Llenar Digo yo Es una idea Que se me ocurre Que por cierto Firme Fue contratado Para un evento Que a mí No me convence El asunto Y creo que No les va a ir tan bien Grupo firme Liderado como sabemos Por Edwin Cas Estará en el Estadio Azteca El próximo lunes Por la noche Por supuesto En el medio tiempo Durante el regreso De la NFL A nuestra ciudad Bueno a nuestra capital Y a nuestro país Van a tocar En el medio tiempo Y a mí me brinca Porque siento Que el público Que va a ir a ver A los 49ers De San Francisco Y a los Cardenales De Arizona No es el público De firme Mi percepción Muy personal Es que el fútbol americano Sobre todo en México Si es más elitista Si es más de fifí No estoy subestimando Ni estoy discriminando Yo digo La percepción Que tengo En torno a eso Es como el automovilismo El automovilismo El tenis Y el fútbol americano Me parece que es más De clase media alta Y sin embargo Edwin Cassi Y el grupo firme Llega a la clase Más popular También Obviamente También hay fifís Que cantan y bailan Sobre todo en las bodas Con la música de firme Pero No sé Siento que está Un poco desfasado Que sea El grupo firme El que toque En el medio tiempo De los 49ers De San Francisco Y los Cardenales De Arizona El próximo 21 de noviembre A mí Me suena A que no va a ser Un trancaso Porque no es Su público Pero Como saben Yo me equivoco Muy seguido Pero muy seguido Y a lo mejor También en esta ocasión Meto la pata Ni al caso Tú sí me comprendes Paulina ¿Verdad que ni al caso Con esas cosas? O sea ¿Cómo se les ocurre? Los 49ers Muchos de los que van A los conciertos Del grupo firme No saben Quienes son Los 49ers La verdad Vamos a decir Las cosas Como son O que La gente va a comprar Para ir a ver Un juego Que no entiende Solamente Porque van a tocar Los del grupo firme Ay no Qué bueno Que tú sí me entiendes En serio Paulina Tú sí me entiendes De todas Todas Pues vamos a ver Yo no creo Que sea exitoso Mejor les cuento Que Rod Stewart Tuvo unos Pero muy grandes Lo que tú estás pensando Muy grandes Y hace ya varios meses Rechazó ¿Qué crees que rechazó? Después del corte te digo Hay un momento del año Donde no solo eres lector Compras muchos más libros De los que puedes leer Ponte en modo film Feria Internacional de Libro de Guadalajara Del 26 de noviembre al 4 de diciembre En Expo Guadalajara Sharia Invitado de honor Tour Perras del mal El primer espectáculo drag queen en México Producido por Noreste Producciones Un show multidisciplinario Llevado a los escenarios teatrales Con el talento de Madison Marray Raga Diamante Sofía Jiménez Rudy Reyes Y Miss Taboo El espectáculo que ha recorrido ciudades de la República Mexicana Como Ciudad de México Guadalajara Puerto Vallarta Chihuahua Puebla Monterrey Y muchos otros Más de 30 mil espectadores Ha vivido la experiencia de Tour Perras del mal 25 de noviembre Teatro Galerías Hay un momento del año Donde no solo eres lector Compras muchos más libros de los que puedes leer Ponte en modo film Feria Internacional de Libro de Guadalajara Del 26 de noviembre al 4 de diciembre En Expo Guadalajara Sharia Invitado de honor Hola Guadalajara Hola Guadalajara Ahí vamos Ahí vamos Porque nos pidieron Nos dijeron cuando vamos a Guadalajara Ya vamos para allá Vamos a estar en el Teatro Galerías El 16 de noviembre A las 7 y a las 9.30 Vamos Dos funciones de ¿Cómo se llama nuestra hora? Si te mueres Te mato Te mato Te mato Sí señor No, no, no A ustedes no Ahí los esperamos En el Teatro Galerías El 16 de noviembre Un beso Hay un momento del año Donde no solo eres lector Compras muchos más libros de los que puedes leer Ponte en modo film Feria Internacional de Libro de Guadalajara Del 26 de noviembre al 4 de diciembre En Expo Guadalajara Sharia Invitado de honor Se quedaron picadazos ¿Verdad? Cuando dije que Rod Stewart había demostrado O Stewart Había demostrado tener unos muy Pero muy Muy grandes Porque desde hace meses Ya no sé si lo dije o no lo dije Pero si no Vanes no es Desde hace meses A él le ofrecieron ser El que inaugurara el Mundial de Qatar Y él simple y sencillamente dijo No No puedo estar en un país Donde Pues hay tantas restricciones Yo intento ser congruente No me parece correcto ir A un país con esas características Del lugar donde se va a hacer la copa ¿No? El Mundial de Fútbol Él intenta ser congruente con su pensamiento Es un hombre más liberal Tiene amigos que son gays, etc. Y sabe que va a un país O que si hubiera aceptado la contratación Estaría cantando para un país Que está en contra de la libertad de las mujeres Que está en contra de la libertad sexual Y de muchas otras cosas Con las que no Realmente con las que no Comulga Rod Stewart Por eso, mira Rechazar un millón de dólares Por respetar tu congruencia No cualquiera, eh Diablos, ese es un hombre de verdad Claro Claro Ese es un hombre de verdad No me dirá lo que mide la roca Pero es un hombre de verdad Y la que es una mujer En toda la extensión de la palabra A la que yo admiro cada día Que descubro más de ella Es Selena Gomez Porque lo que ha vivido esta chava Para su edad Muchos de nosotros A nuestra edad No lo hubiéramos soportado Tener tan joven Púrpura Un trasplante de riñón Y bipolaridad No es en chila No es en chila, mi otra Estás hablando De tres cosas Aisladas Serían pesadas Juntas No quiero ni imaginar Lo que carga esta mujer Bueno pues ya Ya está lista Con Selena Gomez O Selena Gomez Mi mente Y yo Que está en Apple TV Por si la quieres ver Y este es el tráiler oficial Está en inglés Voy a ir más o menos Diciendo en español Lo que ella va comentando A lo mejor se me escapa algo Pero esa es la intención A nadie le importa lo que haces Está como pensando Va en un carro Y dice A nadie le importa lo que haces Importa quién soy Ser feliz con mi situación Estoy agradecida Por estar viva Selena Gomez Tiene lupus Depresión y ansiedad Una crisis nerviosa Haré una promesa Voy a dejar de vivir así ¿Cómo aprendo A volver a respirar Mi propio aliento? Si alguien hubiera visto Lo que vi No la habría reconocido Dice la reportera Toda mi vida Desde niña He estado trabajando No quiero ser tan famosa Pero sé que si estoy aquí Tengo que usarlo Para hacer el bien ¿Qué te impide hacerlo? Que no doy la talla He sentido eso Muchas veces De pequeña En la vida Hay que mostrar empatía Con los demás E intentar darles Más de lo que recibimos Las relaciones Me hacen feliz Y me ayudan a dejar De obsesionarme ¿Saben quién es? Y se emocionan Las niñitas ¿No? Sí que es real ¿Verdad? Fui al colegio con ella Es evidente que sigo aquí Para usar lo que tengo Y servir de ayuda Y así sigue Creo que es un documental Bastante interesante Donde la estuvieron siguiendo Y les permitió Que le grabaran Todo Bueno, eso dice Al menos el director El director Alec Kishishan Kishishan No, es Kishishan O Kishishan O Kishishan 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 Espero pronunciarlo bien Alek Kishishan Él dice que No le puso trabas Y le permitió Grabar todo lo que él deseaba Pero Él aclaró algo Yo no iba por el amarillismo Yo no iba por la nota Que iba a llamar la atención Y que Iba a hacer que todo el mundo Hablara del documental Yo quería Tener empatía con ella Yo quería sentir Lo que ella estaba sintiendo Que me tuviera confianza Y que tuviéramos Una conversación real Con una persona real Eso es lo que a mí Me interesaba Así que bajo ese espectro Creo que suena muy interesante El documental Lo que no suena interesante Sino triste Es La muerte de la mamá Era de Joana Vega Viestro La señora tenía 72 años de edad Ella le mandó un mensajito Vuela muy alto mamita Entre otras cosas ¿No? Y creo que ahora Pues Queda muy claro La postura Queda muy clara La postura Que mostró Joana Vega Viestro Cuando se burlaron de ella Hace unos días Yo no quise ni comentarlo Porque era Darle importancia A algo que es Simple bullying ¿No? Hace unos días Ella No sé si ella subió la foto O alguien le tomó la foto Donde está despintada Y no se ve Ni la mitad de guapa Que cuando se pinta Eso hay que decirlo Pero Ella en lugar de engancharse Por lo que le dijeron Porque le pusieron Si me encontrara En la calle A Joana Vega Viestro Si le pregunto A cuánto Los chiles capeados ¿Eh? O sea Burlándose como que se veía De marchantita De mercado Con todo respeto Si hay alguien Que me está escuchando Que está en un mercado Porque tampoco Quiero ofenderla Pero la intención De la persona Que hizo ese comentario Fue ofender ¿No? Y ella En lugar de engancharse Les contestó Hace algunos días Gracias por tu empatía En estos momentos Como me veo Me tiene Sin cuidado Y ahora lo entiendo Seguramente Su mamá Estaba Ya delicada Desde hace tiempo Y a ella Lo que menos le interesaba Era verse bien En las fotografías Ah, ahora entiendo Tardé un poco Pero puede ser Por el cansancio Pues sí A lo mejor es por el cansancio Pero ahora entiendo Yo también ¿Por qué? ¿Por qué se quedó callada? ¿Por qué no se enganchó? A menos que nos digan Que la mamá murió De un infarto Que creo que no es el caso Me queda claro O al menos En mi intuición Se refería a Estoy pasando por un momento Tan, tan, tan difícil Que lo que puedan dejar Decir O dejar de decir De mí Me tiene Sin cuidado Esa es la La información Bueno La percepción Que yo tengo De esta información Voy a otro corte Y regreso Hay un momento Del año Donde No solo eres lector Compras muchos más libros De los que puedes leer Ponte En modo film Feria Internacional De Libro de Guadalajara Del 26 de noviembre Al 4 de diciembre En Expo Guadalajara Sharia Invitado de honor Hola Guadalajara Hola Guadalajara Ahí vamos Ahí vamos Porque nos pidieron Nos dijeron Cuando vamos a guardar Ya vamos para allá Vamos a estar en el Teatro Galerías El 16 de noviembre A las 7 y a las 9.30 Vamos Dos funciones de ¿Cómo se llama nuestra hora? Si te mueres Te mato Te mato Te mato Sí señor No, no, no A ustedes no Ahí los esperamos En el Teatro Galerías El 16 de noviembre Un beso Hay un momento del año Donde no solo eres lector Compras muchos más libros De los que puedes leer Ponte En modo film Feria Internacional De Libro de Guadalajara Del 26 de noviembre Al 4 de diciembre En Expo Guadalajara Sharia Invitado de honor Tour Pedras del Mal El primer espectáculo Drag Queen en México Producido por Noreste Producciones Un show multidisciplinario Llevado a los escenarios teatrales Con el talento de Madison Marray Raga Diamante Sofía Jiménez Rudy Reyes Y Miss Tabu El espectáculo Que ha recorrido Ciudades de la región República Mexicana Como Ciudad de México Guadalajara Puerto Vallarta Chihuahua Puebla Monterrey Y muchos otros Más de 30 mil espectadores Ha vivido la experiencia De Tour Perras del Mal 25 de noviembre Teatro Galerías Hay un momento del año Donde no solo eres lector Compras muchos más libros De los que puedes leer Ponte Ponte en modo film Feria Internacional de Libro De Guadalajara Del 26 de noviembre Al 4 de diciembre En Expo Guadalajara Sharia Invitado de honor Y ahora nos vamos directamente a las nominaciones al Grammy 2023 2023 Que bueno A muchos lo sorprendió Pero a mí no me sorprendió Lo más mínimo Ya en lo que me pudo haber sorprendido Ya lo comenté hace varias semanas Es en la nominación dentro de estas grandes figuras de Bad Bunny Pero de ahí en fuera Creo que era Pues básicamente algo anunciado Beyoncé es la que va liderando Hasta después de ella está Adele Mi admiradísima Adele Y Harry Styles Ellos son los que encabezan la mayoría de las categorías de los premios Considerados los más importantes de la música Pero yo creo Que de unos años a la fecha Ya están muy prostituidos Son los intereses creados Las disqueras Los representantes Los patrocinadores Los que creo yo No tengo ninguna prueba Pero me da la sensación Que tienen mucho que ver Muchísimo que ver En las nominaciones que hacen Y quién está de moda Y quién pega Y luego cada año andan inventando categorías En lugar de hacer menos categorías Pero más impactantes Ahora ya La canción especial por el cambio social Al rato La canción especial Por el cambio climático La canción con más repetición de palabras Ya no saben qué inventar La verdad Ya no saben qué inventar Bueno Beyoncé Se convirtió Como les decía En la que tiene mayor cantidad De nominaciones No solamente en esta ocasión Sino en todos los tiempos Tiene 88 nominaciones Durante toda su carrera 88 En esta ocasión Tuvo 9 Seguida de artistas Como Liso Harry Styles Y Adele Pero ¿Quiénes más se colaron? Mejor performance solo pop Está Adele Bad Bunny Se me cierra la garganta cuando digo eso Doja Cat Bad Habit Liso Y Harry Styles Mejor performance pop duo O sea duetos Está Don't Shut Me Down Don't Shut Me Down Que es con Ava Bam Bam Camila Cabello Y Ed Sheeran My Universe Con Coldplay y BTS I Like You Post Malone y Doja Cat Ann Holly Sam Smith Y Kim Petras No los voy a decir todos La verdad Vamos ya directo al mejor álbum pop latino Está Cristina Aguilera por el disco Aguilera Camilo de Adentro para Afuera Rubén Blades Pasieros Sebastián Yatra Dharma Y Fonseca Viajante Mejor álbum de música urbana Robo Alejandro Que esto también estamos hablando de una situación muy digamos rara ¿no? Que sea pop latino, música urbana, regional, mexicano Normalmente no había tantas categorías en los Grammys norteamericanos ¿no? Pero bueno Mejor álbum de música urbana Robo Alejandro Trap Cake volumen 2 Bad Bunny Un verano sin ti Daddy Yankee Legend Daddy Farruko LA167 Maluma The Love and Sex Date Y mejor álbum de música regional mexicana Para que vean como están las cosas Abeja Reina con La Chiquis No mameson Un canto por México El musical Natalia Lafourcade La región Los Tigres del Norte EP número 1 Forajido Cristian Nodal Y qué ganas de verte Marco Antonio Solís Y hasta ahí La dejo porque La verdad Insisto Yo cada día les creo menos A los Grammys Así que No me extrañaría Lo más mínimo Que al rato Nominen al peor de los cantantes Que hay en el planeta Si ya nominaron Y está en las grandes ligas Codeándose con Adele Y con Beyoncé El señor Bad Bunny Ya todo puede suceder Pues no Yo tampoco lo puedo creer Pero no nos queda Otra que aguantarlo Soportarlo Y seguir adelante Si es que te interesan Esos premios Pues ni modo Hay que entrarle al jueguito Por eso ya hace mucho Mucho tiempo Que veo un ratito Pero me enfada Me enfada porque Son modas Ya el talento Pasó a segundo término Agarran a un artista Como Taylor Swift Que no la soltaban Durante muchos años Ahora vamos a ver A quién le va a tocar La próxima racha Supongo que Entre ellos a Harry Styles No sé No sé No sé Pero ya Por favor Pónganse las pilas En los Grammys En la Academia de los Grammys Y hagan las cosas en serio No nada más Desde el punto de vista comercial Por favor Señor director Ponte a trabajar Y haz las cosas Como antes Como hace 15 años Porque ya tienen rato Que están chafeando Hace 15 años Era otra historia Y yo Les mando besitos Donde se los quieran acomodar Hasta mañana Si llegaste al final De las locuras De Viborilda Pues felicidades Ya podrás aguantar La hora nacional